Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien y bueno, la noticia del día es que Colombia en este momento de estar clasificado antes de empezar la jornada eliminatoria, ahora está eliminado ni siquiera en repechaje, mal resultado para Colombia, perdió el local y le dice prácticamente adiós a Qatar, eso sí que han tres fechas, pero lastimosamente el fútbol de Colombia da pena y pena ajena. Dejo trayendo a lo que es la reacción de la prensa peruana, latinoamericana en general y hasta europea de esta dura derrota de Colombia que le dice prácticamente adiós al mundial. Bueno amigos, esta es la tabla de posesiones con el partido entre Venezuela 2, Bolivia 1 que aún no ha terminado, Brasil y Argentina clasificados, Ecuador está un triunfo de asegurarse, Por su parte Perú fue uno de los más beneficiados porque tiene ese momento cupo directo, le gana la posición a Uruguay que tiene 19 puntos que en ese momento está en repechaje, Colombia estaba clasificado y ahora ni clasificado y repechaje, o sea fuera de todo, Colombia debería ganarle a Argentina en Argentina para soñar, Chile también perdió el local y pues también se vio complicado bastante ese tema y bueno amigos, ahora sí vamos. Y bueno amigos, en Perú, esto dice el diario Depor.com, Perú sueña con el mundial y es que no es para menos, resultadazo para Perú, Perú y Colombia se midieron en Barranquilla por la fecha 15 de clasificatoria a Catar, la selección peruana llega a las 20 unidades en su camino para la Copa del Mundo, felicidad y felicitaciones a los peruanos que finalmente llegaron pero con contundencia y marcaron. Esta noticia y muchas más en OneFootball, es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo, toda la actualidad de la liga sudamericanas y europeas, aquí encontrarás videos de entrevistas jugadas y goles, además de partidos en vivo y en directo, descárgala a gratis, link en la descripción. Y bueno amigos, esta es la portada en Perú del diario Belíbero, Perú 1, Colombia 0, golazo de flores en contragolpe, Gareca, felicidad al final del partido, por su parte la cara tristeza de los colombianos, realmente lamentable ni en un velorio. Y esto dice en Argentina el diario Teises, porque locura de Gareca, Perú gana un partido heroico en Colombia y se mete en zona de mundial, la blanquirroa queda cuarta a tres fechas, por su parte en México, Invictos.com, triunfo de oro en Perú, los peruanos vencen a Colombia a domicilio en Barranquilla, ahora mismo están en zona de boleto directo al mundial de Qatar, Edinson Flores marca el pase de Cueva, que trajo defensivo el equipo de Gareca destacando Galleses, Calens y Tapia. Por su parte ESPN Argentina, publicó esto triunfo histórico de Perú en Barranquilla, la selección dirigida por Gareca vence 1-0 a Colombia con el gol de Edinson Flores y se mete en la zona de clasificación directa. Por su parte Sport Center, Perú está viajando directamente al mundial, Colombia por ahora afuera, debería ganar Colombia los tres compromisos que le quedan para sumar finalmente, si mis cuentas no están mal, 26 puntos. No sé si ya no depende de sí mismo, hay que ver qué encuentros tiene Perú y Uruguay, al menos el repechaje a Colombia le sirve, pero hay que esperar. Y esto ha dicho Fan 10 en México, porque tremenda victoria, con gol de Edinson Flores en los últimos minutos perúense de visitante a Colombia. Quedan solo tres jornadas de las eliminatorias y los cafeteros ya se encuentran lejos de la zona de clasificación. La blanquiroa sueña con Qatar y qué tal esta portada de Fan 10 desde México. Duro titular de ESPN Fútbol Colombia y es que es verdad, miren, mejor no lo pudieron decir sin goles, no se va al mundial, Colombia lleva creo que 6-7 jornadas sin marcar un gol, así es muy duro. Colombia dominó todo el partido, Perú, Perú aprovechó la que tuvo para ganar el partido en Barranquilla. ¿Qué crítica hace ese equipo de rueda? Realmente así es muy difícil. Y ESPN Fútbol Colombia, Colombia perdió con Perú y sale de zona de clasificación. El equipo de rueda pierde 0-1 en el Metropolitano y se quedó con 17 puntos en las eliminatorias. Cueva anotó el gol del partido, me gustaría saber tu opinión de este partido así que vayan comentando. ¿Casualidad lo de Perú? Pues bien, esos son los datos y nos los da Invictos. Golearon a Bolivia en Lima para soñar. Vencieron a Venezuela en Caracas. Derrotaron a Colombia en Barranquilla. Ahora mismo son cuartos en las eliminatorias. De ser penúltimo están en zona boleto directo a Qatar. La selección de Perú, de Gareca. ¿Ustedes qué opinan? O sea que esto no es casualidad que le haya ganado a Colombia. Simplemente Colombia no aprovechó las que tuvo. Incluso una sobre la raya. Un penalti sobre Jerry Mina que al final se reversó por fuera de lugar. Pues bueno, ustedes me dirán sus opiniones. Y esto dice en España el diario, o más bien el periodista muy conocido Mr. Chid, Alexis. Colombia 0-1, histórico triunfo peruano en Barranquilla. Paso de gigante a Qatar. Pero ha ganado dos partidos seguidos fuera de casa. 1-2 en Venezuela. Ahora con Colombia. Por eliminatorias por primera vez en su historia. Me gusta la portada de SportsCenter. Está muy interesante. Ya la muestro completa. Histórico triunfo de Perú en Barranquilla. La selección de Gareca vence sobre la hora. 1-0 a Colombia y se mete zona de clasificación. El gol de Inson Flores en el metro. Pedro Gallese otra vez figura. Y aquí está, miren, esta no pudo ser mejor. La foto de frustración de Colombia. Y Perú que tuvo una. Porque una sola vez llegó. Y la mandó a guardar. Increíble. Esto no es de llegar mil veces, sino de contundencia. Por su parte, en Perú esto publicó la selección peruana de fútbol. Página oficial de Perú. Zurdazo para seguir soñando. Apareció Inson Flores sobre el final para darle a nuestra selección de Perú un triunfo. En Colombia tras 21 años. Seguimos juntos por el objetivo. Uy, yo no sabía que Perú había ganado aquí tanto tiempo. 21 años. Increíble. Samuel Vargas, periodista. Interminable pesadilla de Colombia. Perú a base de despliegue. Concentración. Contundencia. Y además Gallese se lleva una victoria clave. Y atención. 616 minutos sin gol. Apocalíptico escenario para la tricolor de Rueda. ¿Tú crees que Reinaldo rueda el DT de Colombia? Ese señor debería de seguir como DT de Colombia. Coméntame si debería de seguir. Y esto publica en México el diario Pase Filtrado. Barranquillazo. Perúense a Colombia. Suma ya 20 puntos y llega al cuarto puesto de la tabla. Insoflora. Tal gol que los pueden soñar más que nunca. Qatar histórico por donde se le vea. Y esta es la portada del diario Pase Filtrado. ¿Qué tal amigos? Increíble. Con estadio lleno gana Perú. Y bueno amigos yo me despido. Eso es todo por el momento. Perú gana en Colombia. Sueña. Tiene cupo directo por el momento. Debería mantener sobre estas últimas tres fechas la contundencia. Ya que pues obviamente Perú no está clasificado. Igual que Uruguay. Tres fechas a muerte. Colombia debería primero ganarle a Argentina en Argentina. Sabemos que es difícil. Pero bueno ya se sabe cómo es esto del fútbol. Es una cosa de locos. No olvides dejar tu comentario de este partido. Like y suscríbete si es un nuevo. Chao, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!